Quiero saber Que tiene tus ojos Me hacen pensar En ti todo el tiempo Cada día amor Me gustas más Me gustas más Quiero derretirme en tu sol Dentro de ti Dentro de ti Quiero probar Fundirme tus labios Ese rojo calín Lo quiero tatuado Cada día amor Me gustas más Me gustas más Quiero derretirme en tu sol Dentro de ti Dentro de ti Cada día amor Me gustas más Me gustas más Quiero derretirme en tu sol Dentro de ti Dentro de ti Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estás volviendo loco Lo quiero tatuado a mi sol Mi sol No me gustas más Me gustas más Lo quiero tatuado a mi sol Más Me gustas más Gracias.